¡Hola a todos! ¿Qué tal? Warhammeros y Warhammeras, bienvenidos a un nuevo sorteo del canal y esta vez, chicos, os traigo La Maldición de Kane. Un libro que acaba de salir hoy mismo, me he ido a comprar dos ejemplares, uno para mí, uno para alguno de vosotros y está ambientada en el mundo de Warhammer, evidentemente, en la novela del fin de los tiempos. Concretamente, este libro se centra en la raza de los elfos, tanto de los altos elfos, los elfos oscuros, los silvanos, todo se centra en la raza de los elfos y los acontecimientos que acompañan a estas tres razas en el fin de los tiempos. Deciros que este libro no es como el libro oficial del fin de los tiempos que solamente está en inglés. Los libros que yo estoy subiendo al canal, o sea, las traducciones que estoy subiendo al canal, son de la novela del fin de los tiempos. Esto, por decirlo, de alguna manera es lo mismo, pero visto desde otro punto, ¿vale? Por ejemplo, el del retorno de Nagash, ¿vale? El libro del retorno de Nagash finaliza, ¿vale? Cuando Nagash se resucita. Es decir, todo lo que yo os he traído de videolores traducidos del libro 1 de Nagash, ¿vale? O sea, hasta donde yo os he leído es hasta donde llega el libro de El retorno de Nagash, las mininovelas estas. Pero no es lo mismo, ¿vale? El retorno de Nagash concretamente es la misma historia, o sea, dentro del mismo hilo argumental del fin de los tiempos, pero visto desde los primos o descendientes de los von Karstein, ¿vale? De Manfred von Karstein. Tiene unos primos, unas primas, ¿vale? Y es visto desde ese punto de vista. Es la misma historia, pero vista desde ese... de estos personajes, de estos primos. Hay muchas conversaciones entre ellos, cómo ven las cosas, pero dentro del mismo hilo argumental del fin de los tiempos, ¿vale? Es mucho más rico. Eso sí, lo que yo os estoy trayendo es lo que hay en la novela principal. Los eventos principales, que son los que están en inglés y no están en español, ¿vale? No deja de ser lo mismo, pero no es lo mismo, ¿de acuerdo? Entonces, pues nada, la maldición de Kane ha salido hoy, ¿vale? Y entonces, pues nada, ya os digo, yo estaba esperando este pedazo de lío. Me había gastado 40 euros en los dos, ¿vale? Por tanto, aquí lo tenéis, ¿vale? Puede ser para uno de vosotros. Y vamos a dar de tiempo. Hoy es día 31. Pues vamos a dar hasta el 15 de enero, ¿vale? Para que los que queráis participar en este sorteo, pues podáis hacerlo. Simplemente, ¿vale? Me dejáis en el comentario de este vídeo. Bueno, como todos los que hemos hecho, ¿vale? De la venganza de Gilead y la sangre de Narion que sorteamos también, pues lo mismo, ¿no? O sea, me decís ahí, pues yo quiero participar. Y ya está, yo os pongo en la lista. Y el día 15 cerramos, dijéramos, la inscripción al sorteo, ¿vale? Y a partir de aquí, pues ya haré, pues el sorteo. Os pondré en las listas. Haremos la tirada de dados como siempre. Y quien salga, pues ahí que ganará. Os ponéis en contacto conmigo por Twitter y me dais vuestra dirección. Y yo os envío este libro. Vale, chavales, pues nada. Espero que sea de vuestro interés este libro. La verdad, el libro número 3 del fin de los tiempos, que es el de los elfos, es brutal. Por tanto, esta novela tiene que ser realmente exquisita. Para los que os gusten la raza de los elfos, los altos elfos, los elfos oscuros, los elfos silvanos. Es que hay tres, hay tres youtubers que yo sigo, tío. Que este libro, hostia, me encantaría que les tocara a uno de ellos. Porque es que sé que hay uno que a los altos elfos le pirran como me pirran a mí. Pero sé que hay otro que los elfos oscuros, el gran Malekith, le pirran muchísimo más. Y a mí también, pero la cosa es que yo ya lo tengo y a vosotros no. Pero me encantaría de verdad que la suerte les acompañe, que le tocara a uno de estos dos. Pero bueno, la suerte lo decidirá. Entonces, chavales, sin más, inscribiros en el sorteo. Da igual de dónde seáis, ya sabéis que en mi canal Warhammer no tiene fronteras. O sea, ni nada, si sois del otro lado del charco, pues del otro lado del charco. No hay ningún problema. Si os toca y sois de por ahí, el libro llegará, no os preocupéis. Así que chicos, inscribiros, muchísima suerte. Y el día 15 cerramos la inscripción. Y a partir de ahí, pues empezará el sorteo. Venga, chavales, muchísima suerte y hasta luego. Que vaya bien. Chao.